El himno de Brasil El himno de Brasil Señoras y señores, ahí pasaba el himno brasileño Vamos a escuchar el himno argentino El himno de Brasil El himno argentino, un marco imponente El que tenemos aquí en Córdoba para ver la presentación de la Argentina frente a Brasil Un hecho auspicioso Las autoridades que controlan el partido Pidieron respetar el himno brasileño Sin barras Un silencio en el acompañamiento El canto de los jugadores brasileños Que conmovió Hacia mucho tiempo que no se veía una escena No se escuchaba una escena de este tipo Los brasileños que están aquí cantando su himno Y el público argentino muy respetuoso Acompañándolo Orión en el arco Celay Domínguez y de Sábato Pillud La presencia de Augusto Fernández Canteros en la mitad de la cancha Junto con Zapata Papa Recostado sobre el sector izquierdo El Burrito Martínez Acaso el de mejor actualidad Ivo Sely La formación del equipo argentino Para jugar frente al seleccionado brasileño Como le va Sabela Como anda Ahí está el entrenador de la Argentina Así va a formar el seleccionado brasileño Jefferson en la valla Danilo Dedé Rever Cleber Ralf Paulinho Renato Abreu Neymar Leandro Damião Y Ronaldinho Señoras y señores La Argentina Brasil El aeronometro en cero Ya entregaba la pelota Damião Para Neymar Ronaldinho La marcaba Celay La dejaba para Cleber Atención que para adentro Está Damião Intratable Damião La que hizo Ronaldinho De crack Se le vino Celay A las espaldas Para no darle un centímetro Él Le pasó el pie por arriba De la pelota Y lo dejó al marcador pasar Quedaron mirando los jugadores argentinos Ronaldinho Que con el de esta noche Suma 95 partidos Con la selección de Brasil Acá está lo de Ronaldinho Lo marca Celay Pegadito Él le pasa el pie por arriba Y deja dos jugadores argentinos Augusto Fernández Y Celay Parados Y Cleber se llevó la pelota Buena de gusto para Papa Atención que me gusta Martínez Martínez por izquierda Boseli para adentro Va para el burrito A ver burrito en la primera A ver el burrito El burrito El burrito El burrito El burrito Boseli para adentro El burrito El burrito El burrito Viene al centro Como viene Señoras y señores Ha llegado la Argentina A buscar Para eso va Neymar Atención que le va a ganar De Sábato Le ganó a De Sábato Se viene Neymar Viene al centro De canteros A buscar Va De Sábato Segundo palo Señoras y señores Llegaba para el segundo palo Boseli Ahí saque de arco Para Brasil Ronaldinho Bien por Martínez Ronaldinho Sigue Ronaldinho La va sacando Hacia atrás ahora Para el juego de River A su lado Lo tenía De De Pelotazo largo Buscándolo A Paulinho Le va a quedar Para Neymar 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 Que lío Que lío Que lío Que lío Que lío No quiero mirar No quiero mirar No quiero mirar Señoras y señores La pelota pegó en el palo Se lo perdió Para allá Alejandro Damião Milagrosamente Esto sigue 0 a 0 El lío que hizo Neymar Se lo perdió Brasil Viene al centro Damião Otra vez Neymar Posición adelantada Se ha salvado La Argentina 12 minutos Esto sigue 0 a 0 Es un jugador extraordinario Neymar Que es campeón De la Copa Libertadores de América Es un pelotazo largo A espaldas De los defensores argentinos Neymar Mete la diagonal Mete el freno Y después saca el zurdazo Y Damião Viene con el apetito Que tiene siempre Y remata la pelota En el palo Dificultades en el fondo De la Argentina Ante los pelotazos Cruzados Y ahora también Ante un pelotazo frontal Ahí hablan Domínguez De Sábato Celay Hablan con Papa Como para que Papa No se vaya tanto Como para que no sean 3 contra 3 Los que defiendan Igual Neymar Hizo una jugada Espectacular ¿No? Con quiebre inclusive Cuando ahí veíamos Acá está Saca el remate Entra Damião Por el otro lado Domínguez Aquí también No puede reaccionar Y Damião La hace estrellar En el palo No Él intentó Meter el gol La pelota Dio En uno de los parantes Neymar Ha sido cotizado En este momento En 55 millones de euros Ahí está Neymar Cruzó Mete el freno La saca con derecha Para la zurda Un jugador De grandes habilidades Que puede que en diciembre Después Del mundial de clubes Esté jugando Para el Real Madrid Todos sus amigos Le dicen que vaya A jugar al Barcelona Pero me parece Que el que va a poner Los pesos Los euros Es el Real Madrid Se viene con la pelota La Argentina Augusto Fernández ¡Eh! Señores La pierde Bocelli Las 3 más claras De la Argentina Las tuvo Bocelli Se la saque de arco Para Brasil Damião A marcar Guapapa Había falta Contra Neymar Y tiro libre Corre fondo a Brasil Y Domínguez Es el que sobra En el fondo argentino No le gusta esto a Sabela Se da vuelta Va para el banco No quiere pelota parada A favor de Brasil Es que la va a manejar Para allá Ronaldinho Martínez Acá se viene Con la pelota El burrito Pégale 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Señoras y señores Martínez Hace levantar A la gente Aquí en Córdoba Aquí va con la pelota Clever Neymar Sigue Neymar Lo corre Pichud La tiene Neymar Neymar Falta de Pichud Arriba Lo va a cobrar El árbitro Será tiro libre Para Brasil Paulinho Ronaldinho Ronaldinho Un lujo para Neymar Uy qué libre está Clever Neymar Neymar Cuando iba a patear Se resbalaba Estaba libre Clever Para el sector izquierdo Ronaldinho Este te la manda De cualquier lado Una pegada excepcional Una pegada excepcional De un jugador tremendo Que empezó en gremio Pasó por el Paris Saint Germain Jugó en el Barcelona Estuvo en el Milan Y ahora vino al Flamengo Por una cifra Impresionante Impresionante Y es el goleador En el brasilerado Del equipo La van entregando Para allá ahora El jugador De Neymar Neymar Mirá dónde está Neymar Y dónde lo tiene Abogado Papa Rebotaba en Papa Lateral para Brasil Ronaldinho Zapata Cantero Que bien Cantero La metió para Gigliotti Gigliotti Ahí está Gigliotti No pudo firmarse Sigue Gigliotti Contra dos De frente para Papa Ahí la tiene Papa Zapata Cantero Cantero La metió Cantero Para Gusto Pero el hijo El chico de Vélez Viene al centro Y le va a quedar Para Jefferson Se viene la Argentina Se entretiene El público cordobés Ahora viene al centro Gigliotti La busca Papa A ver si llega Si llegó Se viene Papa De frente Zapata De frente Zapata La sacó para Cantero Cantero La metió Cantero Está habilitado Esto vale Cabezazo Y Jefferson Va dominando La pinota Para Carralf Ronaldinho Se muestra Oscar Por izquierda Neymar Ronaldinho Creo que lo atendieron Zapata Lo atendieron a Neymar La primera amarilla Del partido Para Zapata Es que ya les dije Esos muchachos de Vélez En la mitad Son bravos Y no dejan pasar Y dan batalla Y pelean Esa pelota Mirá Ahí están Zapata Y canteros Neymar Neymar No iba a jugar Con tranquilidad Y los jugadores De Vélez Juegan muy juntitos Muy parejos Y no puede crecer Brasil por ese sector Ronaldinho Ronaldinho Orión No, no Si este le pega Este no tiene miedo Va a buscar la pelota Para Capichul La dejaba hacia atrás Para Gusto Viene al centro Sigliotti Vale, vale, vale El arquero Que la cachetea Y la manda al córner Valía, claro que valía Tira No, pero cobra el offside El árbitro termina cobrando el offside El línea nunca lo marcó Si por el línea era córner Miremos el juez de línea Hasta allí no había levantado la bandera A la Argentina le está faltando Juego de la mitad de la cancha Para arriba Le está faltando Un organizador Damião 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 La que tiró Damião Bolo Lo va a quedar para Neymar Neymar La que hizo este muchacho Tiró bicicleta y sombrero Al mismo tiempo Aplaude todo el estadio Increíble lo que está pasando Qué reconocimiento Por parte del público cordobés Qué adulto es el público cordobés Primero para recibir a los equipos Ya lo había demostrado en la Copa América También Para recibir a los equipos Aquí está Damião Es buenísima ante Papa Qué bárbara La levanta por Detrás del cuerpo De crack De crack Y palo Qué técnica, ¿no? Boucher Boucher Y la pelota de Sheffers Y ahora responde la Argentina Dos tiros en los palos De Damião Esta noche Una jugada Bellísima Seguramente Para que la repitan Y muchas veces Aquí Moucher El jugador de boca Que la tira con bada Para el lucimiento Del arquero Una jugada Para una publicidad ¿No? Sí, no Damião tiene Neymar Toda la característica Del delantero bombardero ¿No? Potente Pero tiene También esas cosas De la técnica De la calidad Que sorprenden Y además Es muy goleador Pero muy goleador Impresionante Se va a repetir En el mundo Esta maniobra Muchísimas veces De las más bellas Que hemos visto En este último tiempo Y el técnico Lo reprendió Dijo Claro Pero está bien Debe entender Que este es un partido Amistoso Sin presiones En el que la gente Viene a disfrutar Apenas termina el partido La selección Viaja rumbo A la capital federal En Pueblo Charco Pero pasarán Por los vestuarios Seguro Se bañan Y se van Ah bueno Yo digo desde acá Directamente Neymar 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 Sigue Neymar Sigue Neymar Neymar Está ganiendo el área Viene en el centro La va sacando Cuando entraba Damián al área La va sacando de cabeza Para allá Augusto Fernández Neymar 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 Falta de desábato Será tiro libre Para Brasil Ronaldinho Que bárbaro Orión Estupendo El arquero de Boca Una tapada Estabulosa Tiro de esquina Para Brasil Aquí Qué pegada ¿No? Y el gesto De Ronaldinho Ese movimiento De la Boca Que a veces Algunos creen Que es una sonrisa Y es una mueca Que a veces Se le produce A Ronaldinho Danilo Oscar Le quiere pegar De acá Le pega Oscar Al arco Saque de arco Para la Argentina Neymar Neymar Lo tocó Papa arriba Lo cobra el árbitro Será tiro libre Para el seleccionado Brasileño A presionar Para Papa La sacaba Danilo Neymar Neymar La atendió de sábato Fuera de la cancha Pero se le fue nomás Se viene Casimiro Pelota para Neymar Dominguez El mejor jugador del mundo Es Neymar Gracias por ver mis videos